La Federación Deportiva Universitaria del Perú se complace en presentar esta serie de resumites, los cuales serán exclusivamente de los deportes que se llevaron a cabo en la Universidad de Chiclayo 2016. Finalmente llegamos al Taekwondo, con la participación de 31 universidades y 352 deportistas en la Universidad de Chiclayo 2016, convirtiendo a esta disciplina en la más numerosa de los deportes de contacto. No cabe duda que este deporte se ha masificado de gran manera a lo largo de los años en las universidades. Es por esto que el nivel mostrado en cada uno de los combates fue altísimo. El podio quedó de la siguiente manera. La medalla de bronce fue para la Universidad de León, la medalla de plata y el segundo lugar para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo la delegación de la universidad a las peruanas los nuevos campeones en el Taekwondo con la medalla de oro.